Zona Norte y encontraron un cerdo que ha generado gran conmoción entre los vecinos, producto también de este temporal. Bueno, vamos a hablar con Carolina Lochelso, que tiene información al respecto. Hola, Caro, buenas noches. Muy buenas noches, así es. Y estos 75 milímetros de agua que cayeron en la ciudad de Rosario en la jornada de hoy, hasta el atardecer, se hicieron sentir también en el Arroyo Ludeña, donde estamos nosotros ahora. Miren, vamos a mostrar parte de las consecuencias que trajo este temporal, porque estamos precisamente ubicados en una guardería náutica en la zona norte de Rosario, en la zona de Arroyito, donde encontraron, hallaron un cerdo aquí, frente a lo que es el centro comercial, ubicado en la zona de Arroyito, y en este momento hay pescadores, y quien dice ser el dueño, intentando rescatar a este animal de gran porte. Un animal que, según nos dijeron, estuvo aquí, que llegó producto de la correntada, desde las 8 de la mañana, que están intentando poder rescatar a este animal. Según nos informaron también, estuvo presente de la Policía Ecológica. Como les informaron que no tenían una grúa, fue así que no pudieron retirarla desde la Policía Ecológica. El operativo que se montó no fue exitoso. Y aquí, ahí está quien dice ser el dueño, acompañado también de algunos familiares y pescadores que decidieron ayudarlo. ¿Cómo hicieron? Bueno, lo ataron con una soga. Estaba en la barranca de este arroyo ludueña, precisamente donde se emboca antes de llegar al río Paraná. Y fue así que este operativo, decimos que resultó entonces exitoso, porque la acaban entonces de ubicar, fíjense en imágenes, la estamos observando, este animal de gran porte, aproximadamente unos 300 kilos, que tuvieron que lentamente ir conduciendo hasta esta guardería náutica donde nosotros estamos ubicados. El trabajo vemos de varias personas que están ahí. Nos decían que el animal ya está bastante cansado, producto de la cantidad de horas que lleva en el agua, y que además venía justamente con la correntada por una zona ubicada más al sur de la ciudad de Rosario. No nos pudieron precisar exactamente dónde y cómo fue que el animal terminó en esta zona. Así que llevaba varias horas y fíjense que en este momento incluso hasta se largó a llover nuevamente en la ciudad de Rosario, con lo cual vemos un importante caudal de agua en el Arroyo Ludeña, algo que comenzó en el día de ayer, producto de estas intensas tormentas que hemos tenido, esta alerta naranja que ahora afortunadamente tenemos que decir que pasó a alerta amarillo. No obstante, aquí el animal acaba de ser rescatado, y ahora resta entonces confirmar cómo lo van a retirar de este punto. Voy a tratar de acercarme, vamos a intentar acercarnos. Disculpen la desprolijidad, es una zona de barrancas, estamos bajando por escaleras, y queremos acercarnos para hablar con quienes participaron de este rescate, y para que nos puedan decir, al menos fuera de cámara, no se preocupen, estamos fuera de cámara, porque sabemos que preferían no brindar información. Sí, 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 quédese tranquilo, porque bueno, claro, estamos en una zona bastante riesgosa. Disculpad. No, 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 estamos fuera de cámara, solamente para que nos digas el trabajo de muchas horas de este rescate. Nada, acá con los muchachos y nada, un par de compañeritos, quisimos, no sé, estábamos recansados, sin palabras, pudimos lograr que no se ahogue, que me la lleve la acorrentada, porque pedimos ayuda a la policía, a todos, hasta de Laguna, muchas personas, y no hubo caso, así que... ¿Cómo fue que terminó este animal aquí, que nos puedas precisar algo de eso? Vino por el arroyo Lubeña, del arroyo Lubeña vino a la embocadura de acá, que termina, y esperó a poder agarrar la costanera para poder plantarse ahí y quedarse ahí, pero nada, una lucha enorme, pero gracias a Dios el animal está bien. ¿Cómo fue que se escapó? Levantó la reja y, como está al lado de la barranca, se vino con todo, así que... La acorrentada la trajo hasta aquí. La acorrentada la trajo hasta acá. Lubeña creció, porque estaba abajo, y más hoy la lluvina, y la lluvina de ayer, creció una banda. Gracias. Bueno, ahí nos precisaban algunos datos entonces, quien dice ser el dueño de este animal, nos aportaba cómo fue que llegó hasta aquí, vean ustedes, ¿no? El trabajo de rescate en este momento, estamos hablando de un animal de gran porte, que lo tienen que poder sujetar entre varias personas, la están reanimando también, porque nos decían que está muy cansada, producto de las varias horas que ya lleva aquí sobre la barranca, y también el trabajo que tuvo que realizar, producto de la corriente propia del arroyo, que no se, sabemos, incluso el caudal de agua detrás del animal y de las personas, que fíjense que hasta se meten al arroyo, completamente mojadas, para poder reanimar al animal y poder entonces rescatarla. Es lo que estamos observando ahora en imágenes, son 4, 6, 7 personas en este momento, intentando subir a este animal, decimos aproximadamente unos 300 kilos, y fíjense también el estado en que está este animal, ya incluso hasta lastimándose, producto de cómo le están sujetando la soga, el cansancio, fíjense, claro, ahí le ven la patita, está lastimada, una pata trasera, también la pata izquierda trasera, y tiene marcas producto de la soga, porque varias horas llevan tratando de sujetarla, y bueno, es una hembra, por eso también definimos que ya es una hembra, lo podemos confirmar, era una información que nos habían dado durante la tarde, y la estamos confirmando, y en este momento, claro, le están reanimando las patas, porque está muy cansada y necesita entonces tener una reanimación, digamos, urgente. Claro, uno, por supuesto, mira estas imágenes, y se hace muchas preguntas, ¿no? Si está dentro de los carriles normales de un rescate este que se está produciendo ahora, si están utilizando los elementos adecuados, si no tendría que tener debajo una tabla para que no se raspara. Por ejemplo, me lo pregunto desde el desconocimiento, yo no lo sé, imagino que los más adecuados y preparados para hacer un rescate semejante serían personas preparadas, uno no duda o prefiere no dudar de la buena voluntad de estos pescadores, de estos muchachos, pero uno no sabe si están realmente preparados o tienen los conocimientos para llevar adelante un rescate así, ¿no? Sí, las imágenes que estás compartiendo realmente son muy sensibles, Caro, y estamos viendo cómo están intentando. Bueno, mira, hay un poco lo que decía Pablo, ¿no? El tratar de poner algo, entendemos, sobre la parte del asfalto para no seguir lastimándola, porque después de tantas horas, y tratar de cubrirla, pero sí es cierto, ¿no? Parece un tanto precario la forma en la que se está llevando adelante este rescate. Sí, sí, totalmente lo que dice Pablo es cierto, la están subiendo, incluso el animal se va raspando mientras intentan hacerlo, y vemos que lo están haciendo solo con una soga. No somos especialistas en rescates, pero entendemos que, bueno, no debe ser la forma adecuada porque aquí se necesitan varios elementos que no están presentes. Fíjense cómo improvisaron incluso una bolsa de alpillera para poder, esas que se acostumbra a utilizar para colocar materiales de la construcción, y fue así que decidieron taparle solo la pata, pero el resto del cuerpo del animal también está siendo elevado y directamente raspando con lo que es el pavimento, la piedra aquí propia de la bajada, que se utiliza para bajar embarcaciones, no para realizar este tipo de rescates. No hay tablas, no hay otros elementos, no hay tampoco veterinario presente, simplemente acá el rescate de quien dice ser el dueño, acompañado de algunos familiares y pescadores de la zona, que ya llevan varias horas intentando rescatar a este animal de la zona de la barranca.